Música Hola hola muy buenas a todos gente En esta ocasión les traigo nuevamente un video de cds go case Esta vez vamos a probar un poco de suerte con lo que es los slots Vamos a apostar de... creo que el 15 al minimo A ver que es lo que sale Veamos... por uno siempre sale, uno no pierde nada Vamos de nuevo Vamos No sería malo Nada Es difícil igual que te toque algo... acá Vamos a ver, recuperamos lo que acabamos de jugar Seguimos Uh, sería lindo Pero bueno Mucho señal Vamos nuevamente Recuperamos lo que acabamos de jugar Veamos que nos sale Una Glock Casi si vieron o no Vamos a jugar lo último, si no nos vamos al crash Van a hacer unas apuestas Como salió 1x2 vamos a jugar el último No, eso no creo que salga Bueno Nos vamos acá Eh, también recordarles que pueden obtener el... Enter code 150 fichas para probar suerte Ponen titanrip No puedo usar nuevamente mi código, porque sería un error Y le voy a dejar usar 150 fichas El cual van a poder apostar como ahora Por ejemplo, voy a apostar de 25 Al 1,25 Voy a ver que número sale ahora Tan menos que va a estar la estadística de lo que va saliendo Entonces Uno tiene que ir mirando Para no... Tratar de perder plata Pero me la va a jugar al 50 Bueno, vamos a jugar 300 Al 1,50 Ahí estoy yo Jugué 300 fichas Al 1,50 Ahí está subiendo Ahí me gane 150 fichas Profit muy bueno Vamos a jugar 50 Ahí está Al 1,25 Está subiendo, 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 subiendo Ahí ya ganamos Nos ganamos 62 12 fichas más de lo que teníamos Y debe tratar de sacar profit Y debe tratar de sacar profit Hasta el minuto vamos ganando Mira como salió A lo mejor 300 o no Al 1,50 Chocó arriba 2 Segura estadística, más o menos están saliendo de 3 Tres buenas Tres buenas Vamos nuevamente Al 1,50 Acabamos de ganar de nuevo 150 fichas Como pueden ver es bastante fácil Si Aunque igual uno se puede caer de vez en cuando Pero No es muy Difícil de ganar 300 al 1,50 Al 1,50 A ver si no perdemos lo que hemos ganado A ver si no perdemos lo que hemos ganado Bien Ahí ganamos El doble Casi el doble Pero ese es el profit que tenemos hasta el minuto Empezamos con 3,800 fichas Y ya vamos con los 4,200 Ahora si no me equivoco debería salir una mala Están saliendo de 2 o 3 buenas Se ha puesto 1000 fichas, las perdió En esta va a ser de espectador Porque si no me equivoco debería salir mala Debería salir menos de 2 Entonces vamos a estar de espectador acá Nos salió Un porcentaje tan malo Aquí uno en Mid amount Pone cuantas fichas quiere apostar Y al lado el porcentaje Que más o menos uno cree que iba a salir Entonces si supera lo que tu sacaste O llega justo a lo que tu Apostaste Vas a A ganar lo que es Por ejemplo si uno apuesta 20 Y apuesta Uno como una 10 Va a ganar el 10% de eso Y se vio ahora que voy a salir poco Entonces puse 1.10 Y Terminé ganando Debería salir otro rojo ahora No me lo voy a jugar Pero no perder Claro Claro Otro más debería salir ahora Negativo Me la juego mejor Bueno ahí recuperamos ya 15 dólares Inmediato Salió mal Vamos por otro Vamos por otro Vamos por otro Esta se gana Y recuperamos de nuevo 15 dólares más No es malo Ahora Ahora debería salir algo bueno Vamos a jugarles por 300 Al 1.25 Han salido 4 malas No pueden salir Tan mala suerte que salgan tan malas Bueno ahí ganamos 100 dólares No está mal O sea 100 dólares no 100 100 100 fichas 100 fichas equivalente a 1 dólar No está mal Bueno ahí salió una buena Me la voy a jugar con 500 ahora Al 1.50 Ya que salió una buena Ahí ganaron todos 2 Era uno que apostó 2000 fichas Ganó automáticamente 3 3.020 O sea ganó 2.020 fichas extra Esta vez Se fue a las 9 Yo he apostado por ejemplo 25 fichas Al 10.0 O 15.0 Por ciento Y ha ganado Ha sido un profit muy bueno Y A veces hay que jugársela Yo me la voy a jugar ahora con 500 Al todo nada Y este sería el último que estaría jugando Y Como pueden ver la página es bastante fácil Vamos Con 500 iría a andarme harto 250 fichas Acá va a ganar Estuve muy cerca de perder Estuve muy cerca de perder 250 no Me la juego Me la juego Me la juego Me la juego Vamos Acá voy a ganar de nuevo Al minuto Vamos bien Vamos a mostrar 1000 Al 1.20 Me la va a jugar Con todo Más o menos la ganancia que hemos tenido Listo ganamos 200 fichas más Vamos Vamos a estar 150 Al 1.25 Si no perdemos tanto Vamos, 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 vamos Ahora vamos a subir Vamos, vamos Bien, llegamos a ganar nuevamente Este No son tantos fichas Pero Bueno, se ganó Me tiene que ver que ahora viene una mala Así que Vamos a esperar un poco A ver que sale Vale Debería venir otra más negativa Hay que tener ojo con eso Para no perder tanto Vamos a ver Si esto ya sale positiva Si esto ya sale positiva Son cuatro más o menos malas Después de cuatro ya no están saliendo Uno, dos, tres, cuatro Tenemos que esperar esta Y apostamos de nuevo Va subiendo bien Según el patrón de esto Eso es lo que indica Ya Como salió bien No vamos a jugar mil Vamos Me la juego Al todo Nada no Esto que estamos Apostando solamente a ganancia Así que Deberíamos salir ganando Bien Gané quinientas fichas de una No está mal Como gané quinientas fichas Vamos a apostar al 1,30 Vamos a apostar al 1,30 A veces Uno tiene que jugársela con un porcentaje alto No recomiendo con altas fichas Porque Me ha pasado que yo he puesto dos mil Y termino perdiendo A veces mejor apostar de a poco El último Que juego Verán que fácil No he perdido ninguno Solamente he sacado profit 500 Al 1,30 Para no perder Bien, gané 150 fichas más Recuerden que Gané Gané enter code Voy a ganar el código Titanrip Todo junto Una página nueva Muy buena Tiene distintos tipos de juego Lo del Lost Yo he llegado a sacar un por quince Porcentaje No es malo Es muy difícil Que salga una skin acá Por lo menos a mi nunca me ha tocado Solamente me ha tocado ganancia Un porcentaje Por quince por cinco Ahora recupero lo que invierto del por uno Vamos a ver Vamos a ver que sale Difícil eso Pero bueno Esta es la página Para que puedan Ingresar Ahí está el mercado De lo que pueden sacar Así que van Teniendo harta ficha No es malo Que vamos a tener la página Hay distintos tipos de juego Tiene la ruleta Tiene el muscamina Tiene el revolver A ver cuanto uno puede apostar El inventario Yo no tengo nada en este minuto Y eso Espero que les guste el video Recuerden darle like y suscribirse Nos vemos hasta la próxima Chau chau No No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.